Me llamo José Vicente, tengo 40 años y soy de un pueblo de la diócesis de Valencia, pero de la provincia de Alicante, que se llama Famuerca, y es el segundo año de seminario, estoy en primero de facultad. Yo hago mi carrera, trabajo en la administración pública, y cuando lo tenía todo, un buen sueldo, un buen trabajo, y es cuando yo siento que Dios me pide un cambio, y el cambio es entrar en el seminario. Y al final puedo decidir dar el paso y vamos, muy contento y con una paz interior muy grande. Yo soy Yaume, tengo 23 años y estoy en el segundo curso de seminario. Yo no estaba en mis planes de sacerdote, a mí me iba muy bien en los estudios, me iba muy bien con la gente, me iba muy bien donde estaba, pero a mí se me ocurría la posibilidad de ser sacerdote y me daban de paz. Mi nombre es Bruno, tengo 23 años y soy de Agemesí, de aquí, de Estudios de Valencia. Y bueno, mi vocación surge de muchos factores al final, de una historia, de una relación con el Señor que fue tomando un camino concreto y ha sido una historia y no otra. Y notar yo de pequeño ya como mi corazón se inflamaba cuando entraba ese sacerdote. Soy Borja, tengo 20 años y estoy en el tercer curso de seminario. Este año, con todo el tema de la pandemia, a muchos nos vio un poco desprevenidos. Ha sido un año de cambios, de adaptarse a muchas cosas y personalmente ha sido un año un poco duro. Nosotros desde el seminario rezamos por todos, especialmente por los que más lo necesitan, pero sobre todo en este tiempo de pandemia, por los enfermos y por las familias. También invitarles a que recen por nosotros para que no desfallezcamos y siempre esté en nosotros ese ardor de llevar a Cristo, que es la esperanza que necesitamos en este tiempo de prueba.